Ustedes lo recordarán seguramente porque es el hombre que arrojaba los bolsos a través del muro del convento. Bolsos en los que después se descubrió había 9 millones de pesos. Y hoy declaró... El exsecretario de Obras Públicas amplió su testimonio en el juicio por enriquecimiento ilícito por los bolsos con 9 millones de dólares, como lo contaba Noelia, que trató de esconder en el año 2016 en un convento de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Declaró que los bolsos los trasladó por pedido del exsecretario privado de Néstor y Cristina. Nos referimos a Fabián Gutiérrez y que no lo había declarado antes porque tiene miedo. La exmandataria es muy vengativa, dijo. El testimonio fue a través de una videoconferencia del Tribunal Oral Federal Nº 1 desde el lugar secreto en el que permanece alojado después de entrar al régimen de protección de testigos luego de declararse arrepentido en la causa por los cuadernos de las coimas. López dijo que a mediados de mayo del año 2016 fue citada una reunión por este secretario de Cristina, Fabián Gutiérrez, quien, como ustedes saben, fue el secretario no solo de Cristina, sino también de Néstor. Según López, en esa reunión le contaron y le dijeron, José, necesitamos que se cumpla con este operativo, que salga perfectamente, es mejor para todos. Las consecuencias pueden ser tremendas para vos y tu familia. López dijo que el 13 de junio, tres días antes de la detención, Gutiérrez le envió mensajes y que él se puso nervioso y paranoico, aseguró que su esposa no estaba al tanto de lo que estaba pasando, que discutió con ella y se fue de la casa.